Ya no quiero más llorar, ya no, ya no No, ya no, ya no A veces te equivocas Ya no quiero más llorar, ya no, ya no Ya no quiero más sufrir, sufrir por tu falso amor Yo te di todo de mí, de mí, de mí Te entregué mi corazón y eso fue tu gran dolor Entonces tú dime por qué no supiste valorar, no supiste comprender Mi forma de querer, de amar Entonces tú dime por qué no quisiste valorar, no quisiste comprender Mi forma de querer Amigo, donde quiera que estés Yo te deseo lo mejor Ya no quiero más llorar, ya no, ya no Ya no quiero más sufrir, sufrir por tu falso amor Yo te di todo de mí, de mí, de mí Te entregué mi corazón y eso fue tu gran dolor Entonces tú dime por qué no supiste valorar, no supiste comprender Mi forma de querer Mi forma de querer Mi forma de querer Atentado internacional Atentado internacional Med 힘�en días QueTH wool también A Tener A A A A A A